Hola de nuevo. Si estás experimentando miedo o ansiedad ante una cirugía, no te preocupes, es una respuesta normal. Pero debes saber que hay muchos métodos que puedes utilizar para controlar tus emociones y superar ese miedo. Primero, te sugiero que hables con tu médico y le preguntes sobre los detalles del procedimiento y los posibles efectos secundarios. La información puede ayudarte a sentirte más en control y reducir la ansiedad. Además, existen muchas técnicas de relajación que pueden ayudarte a preparar tu mente y cuerpo para la cirugía. Prueba con ejercicios de respiración profunda, meditación, yoga, escuchar música relajante o cualquier actividad que te ayude a liberar tensiones. No te sientas vergüenza de buscar apoyo emocional. Habla con tus amigos y familiares o incluso considera acudir a un terapeuta especializado en ayudar a pacientes que enfrentan intervenciones quirúrgicas. Por último, sigue las instrucciones de preparación que te proporciona tu médico antes de la cirugía. Esto puede incluir evitar fumar o beber alcohol, seguir una dieta saludable y hacer ejercicio regularmente. Recuerda que existen muchas formas de lidiar con el miedo y la ansiedad ante una cirugía. Con los recursos adecuados, podrás prepararte emocional y físicamente para el procedimiento y lograr una pronta recuperación. ánimo y éxito en tu camino hacia la salud y el bienestar.